Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por el contacto. El día de ayer, al término del partido de la Virroja, tuvimos una nueva edición del remate de Verdén por Canal Pro. Pudimos comercializar tanto lotes de hembras como de machos, alcanzando los siguientes valores promedios. En vaquillas tuvimos un precio promedio en torno a los 8.000 guaraníes. En machos, carimbo nueve, alrededor de 8.500 guaraníes. Y en lotes de machos, carimboceros, sí sentimos mayor interés por parte de los compradores y mucha puja, alcanzando un precio promedio en torno a los 9.500 guaraníes, inclusive un poco más. Sentimos a los compradores un poco cautos por el momento, pero pudimos concretar la colocación de varios lotes. Aprovechamos la ocasión para invitarles desde ya a nuestra siguiente feria, que es un remate especial con la regional Alto Chaco, el martes 27 de octubre a las 20 y 30 horas por Canal Pro. Muchísimas gracias nuevamente por el contacto. Gracias.